Buenas noches para todos, la red de patrimonio ambiental y la red de turismo patrimonial les dan la bienvenida a la charla de hoy, Jardín para siempre volver. Hoy nos va a acompañar doña Adriana Villa, directora de turismo del municipio de Jardín. Doña Adriana, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos, los saludos a los que están conectados, a todos los que faltan por conectarse los invito a que se conecten, les doy la bienvenida ahora por imágenes a Jardín, espero que los que no hayan venido después de esta charla vengan, empezando por Gustavo que la verdad no lo he visto por acá, entonces sí es muy necesario pues como que vengan. En este momento voy a empezar a compartirles la presentación para que me confirmen si la están, si la están viendo. ¿La están viendo? No, todavía. Sí, ya. Allá, ya, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Jardín, hoy estamos en la charla patrimonial de Jardín Etioquia, de parte de la Secretaría de Turismo y Cultura. Como les dije anteriormente, mi nombre es Adriana María Villarramírez. Nuestro equipo de trabajo hace en parte seis personas en total. Jardín es un municipio de Antioquia localizado en la subregión del suroeste del departamento. Tiene un clima muy agradable, nosotros estamos entre los 16 y los 24 grados cuando estamos en veranito, estamos en los 24 grados. Limitamos por el occidente con el municipio de Andes, por el norte con el municipio de Jericó, por el oriente con el municipio de Támesis y por el sur con el departamento de Caldas. Tenemos una extensión de 224 kilómetros cuadrados. La gran mayoría de esta extensión es toda reserva natural. Nuestro producto turístico y patrimonial es denominado Jardín para siempre volver. Nosotros tenemos una línea específica del turismo que es el turismo de naturaleza, pero tenemos unas líneas seguidas que son el ecoturismo, el turismo cultural, el turismo rural, el turismo de aventura. Tenemos muy en cuenta los cuatro pilares de la sostenibilidad, que son medio ambiente, el sociocultural, la seguridad y la economía. Nosotros sin estos pilares seguro que no estaríamos donde estábamos en el momento. Jardín es un pueblo patrimonio desde el 2014 y somos certificados en turismo sostenible como destino turístico sostenible desde el año 2016. La gran mayoría de nuestros atractivos turísticos, como les dije anteriormente, se encuentran en la parte natural, en todo lo que es nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza. Jardín cuenta con más de 11 cascadas para disfrutar. En las imágenes podemos ver que tenemos la cascada, esta es la cascada de la escalera, acá se practica turismo de Añonín y esta es la Cueva del Esplendor. Acá tenemos uno de nuestros santuarios naturales, que es el santuario de los huacharos y tenemos también nuestras tinajas. Como pueden ver, es de gran disfrute para todos nuestros turistas y visitantes, también nuestra población accede fácilmente a todos estos recursos naturales que son nuestro patrimonio principal. Contamos con otras cascadas, como son la cascada del amor, como es la cascada de la escalera, como es el salto del ángel que vemos acá. También contamos con charcos, unos charcos muy bonitos, muy buenos, pero que debemos de tener mucha precaución, porque acá no nos damos cuenta cuando está lloviendo en la cabecera del municipio y entonces hay veces tenemos crecientes súbitas o corrientes profundas que pueden arrastrar la gente y pueden provocar accidentes, pero disfrutar de los paisajes es demasiado bonito. Nosotros tenemos una gran variedad de aves, por eso tenemos uno de nuestras líneas turísticas, es el avistamiento de aves. Tenemos dos muy en especial, que son el lor de oreja amarillo y el gallito de las rocas. Acá tenemos también unas huacharacas y tenemos pues otros pajaritos que la verdad tenemos más de cuatrocientas especies ya caracterizadas y por eso vienen demasiados turistas extranjeros a nuestro municipio y a nuestra región para poder ver estos pajaritos tan bonitos. Jardín cuenta con seis reservas naturales. Hoy solo les voy a hablar de la cultura Jardín Támesis, ya que tiene un desarrollo turístico demasiado importante y tiene una fluega patrimonial muy interesante. Por ahí tenemos dos caminos virreinales, teníamos los dos caminos del virrey, donde se transportaba el oro y las riquezas que le daban a los españoles y es una, la verdad, la cuchilla Jardín Támesis es nuestra reserva más grande. Tenemos una diversidad inmensa de flora y fauna, tenemos ositos, tenemos osos hormigueros, tenemos la gran mayoría de nuestras fuentes de agua y reservas hídricas se encuentran dentro de esta cuchilla y por ende es la más intervenida en la parte turística por Corantioquia y en compañía del municipio de Támesis y Jericó la trabajamos con nuestra comunidad. Esta es una panorámica de nuestro municipio, como pueden ver, está en el centro del municipio y el resto es toda la riqueza patrimonial natural con las que, con la que contamos. Ya entrando al patrimonio cultural como tal, nosotros tenemos nuestro parque y nuestra basílica, que es un patrimonio cultural declarado en Colombia. Nuestra basílica menor la Inmaculada Concepción es labrada en piedra, piedra que se fue sacada de una cantera acá cerca, ya llegando casi a los límites de Dojurgo y nuestro parque también es en piedra labrada. Tenemos también piedra sacada del río Tapartó y piedra sacada del río San Juan. Como pueden ver, nosotros pretendemos y es nuestra prioridad la conservación patrimonial, entonces no ha cambiado mucho, si pueden ver esta imagen del antes y esta de la hora de nuestro municipio. También otra de las grandes riquezas que nosotros tenemos y para nosotros es la primordial es nuestra gente, gente que sale a disfrutar del municipio, de su parque, de sus calles, de sus balcones coloridos, sobre todo a recibir al turista en esta sala tan hermosa que tenemos, que es nuestro parque Libertador. Acá tenemos el lobby de nuestro municipio, que es la Casa Museo Clara Rojas y la Casa de la Cultura. En esta casa reposa toda la historia de nuestros antepasados, la historia de nuestros fundadores, la historia de nuestros artistas, como también algunas de sus grandes obras, muebles de personas ilustres de nuestro municipio. Y en este lugar no solo se reciben a los turistas, porque allí tenemos el PIB, el Puesto de Información Turística, sino que también tenemos el Centro Cultural. Acá tenemos varias oficinas, por decirlo así, donde está, por ejemplo, Cultivo Arte, de la Fundación Simón Bolívar de la Vivienda, donde está el Centro de Historia, Marco Fidel Suárez, donde está el Auditorio, está nuestra biblioteca. Y esta casa va a ser restaurada próximamente, ya que se presentó un proyecto a FONTUR para restaurar esta casa, que hace parte también de nuestro patrimonio cultural e histórico. Dentro de todo lo que es nuestro patrimonio cultural, nosotros contamos con el Monasterio de las Hermanas Concepcionistas. Son unas monjas de clausura, acá ellas hacen barba, hacen vino, lo venden a nuestros turistas, a los visitantes, también les dan degustación, así que pueden venir cuando quieran. Tenemos la rectoría del Beato Juan Bautista Velázquez, próximo a ser santo, esperamos que sea muy pronto. Tenemos el cementerio, allí reposan pues los restos de nuestros difuntos. Tenemos nuestros caminos veredales, caminos ancestrales y caminos virreinales. Nuestro camino principal y más cerca es el camino de la Herrera. Acá, en este portón, es donde se encuentra la hacienda de los fundadores y todavía está la casa. Todo este era el terreno pues de los fundadores y prácticamente jardín empezó a surgir en este lugar. Por eso este sitio es tan importante para nosotros. El camino de la Herrera es historia que esperamos que trascienda de generación en generación. El ingreso a nuestro municipio, primero era por un puente elaborado en piedra labrada, la misma del templo, la misma del parque, la misma del hospital, el puente Pizano. Se llama así por su arquitecto de apellido Pizano. Antes nuestros caminos, los que nos conducían a las veredas, eran todos cruzados los ríos por puentes de madera, puentes de madera y techo. Como pueden ver, son unas estructuras muy bonitas. Todavía en nuestro territorio tenemos algunos, no muchos, porque el tiempo los ha deteriorado y como ya no se pueden utilizar, entonces estamos tratando de reconstruir los pocos que quedan, pero es un poco difícil porque ya los accesos no son muy buenos. Tenemos el camino de la Reina, que este camino nos lleva a una de las veredas más importantes y más grandes del municipio. Y así tenemos aproximadamente 15 caminos todavía, todavía caminos en piedra, transitables absolutamente todos, que no solo nos remotan a ese tiempo de la colonia, sino que nos hacen también recordar lo débiles que fuimos y también lo fuerte que fueron nuestros antepasados al hacer estos caminos tan bonitos. Nutriendo nuestra riqueza patrimonial cultural están los cultivos de café, que se muestran a los turistas y visitantes con mucho orgullo. Contamos con muchas fincas cafeteras, ya que la agricultura y especialmente el café, en nuestra primera línea de la economía, la segunda es el turismo, pero la primera es la agricultura. Con el café de jardín, tenemos varios cafés especiales, todos de origen, entonces, como pueden ver, todos los turistas vienen a reconocer todas estas fincas y todas estas modalidades de café que tenemos. Todavía tenemos nuestros arrieros que recorren los caminos ancestrales y tenemos unos operadores turísticos muy ansiosos de recuperar todo lo que es la cultura de las abejas. Tienen unas fincas donde se produce la miel, donde ellos cuidan las abejas y le muestran a los turistas todo este proceso y venden los productos que ellas producen. Tenemos unas fiestas muy tradicionales, las principales son las fiestas de la rosa. El Festival de la Rosa se celebra cada dos años en nuestro municipio. Este año nos tocaba y por motivo de pandemia no lo pudimos celebrar, pero una de las atracciones principales en este festival son las comparsas y sobre todo las comparsas de nuestros ancestros. Como pueden ver, esta mula trae piedra de la cantera y están acá representando la piedra que traían y cómo la traían para hacer la iglesia y para hacer los edificios que tenemos en piedra. En cuanto a la cultura, nosotros tenemos varias festividades, la Semana de la Cultura que se celebra en mayo, tenemos nuestras fiestas tradicionales religiosas, la fiesta de la Virgen del Carmen de la Inmaculada Concepción que se celebra a finales de noviembre, principios de diciembre, que es nuestra patrona. También tenemos la Novena de las Ánimas Benditas, tenemos muchas fiestas tradicionales, el Corpus Christi, que todos los antioqueños, como buenos antioqueños, como buena raza, la celebramos. Tenemos este edificio que para nosotros es muy especial, es el Teatro Municipal Rafael Leonidas Velázquez. Este teatro estuvo en decadencia y se reconstruyó. Acá podemos ver unas pequeñas fotos de cómo era el teatro anteriormente y gracias a un proyecto que se presentó a Fontour, al Instituto de Cultura y al Ministerio de Cultura, se pudo reconstruir el teatro. Así era antes, así quedó el teatro. El teatro en este momento es administrado por Confenalco, la caja de compensación de los antioqueños, y brinda una muy nutrida actividad cultural de la mano de la administración municipal. Como pueden ver, todo nuestro parque, el monumento a los fundadores y todo nuestro parque, en piedra labrada y en piedra de río. Tenemos un lugar muy especial, que es un patrimonio demasiado importante para nosotros, que es el resguardo indígena Karmatarrúa. Antes lo llamaban cristianía. Para nosotros, ellos son demasiado importantes, ya que hacen parte de toda esa cultura ancestral que venimos de toda Latinoamérica, y ellos hacen muestras de todas sus costumbres y sus tradiciones en todos los eventos culturales, artísticos, en todos los lugares, festivales y todo que tenemos dentro del municipio. Con ellos, tenemos una alianza para que los turistas y visitantes puedan ir allá, pero entonces sí tiene que ser con reserva, porque para ellos proteger su territorio. Como les hablaba ahorita, acá tenemos el Festival de la Rosa, que es nuestra fiesta más importante, y en cuanto a cultura y a cultura religiosa, la Semana Santa. Jardín cuenta con una... Nosotros tenemos 141 prestadores de servicio turístico inscritos en el Registro Nacional de Turismo. Tenemos 25 agencias y operadores. Tenemos tres operadores certificados en turismo de aventura, con la norma técnica de turismo de aventura, la 015, que es la de Canyoning. Tenemos nueve guías con tarjeta profesional, 114 establecimientos de alojamiento. Uno de estos está certificado con la norma técnica Turismo Sostenible 002. Tenemos otro que ya está certificado con el sello Check-in Bioseguridad. Tenemos 25 que se postularon a este sello y están próximos a ser auditados para obtener el sello Check-in Bioseguridad, para que nos visiten con toda la tranquilidad, con toda la bioseguridad. En este momento, Jardín cuenta con aproximadamente 3.900 camas, 32 atractivos turísticos entre naturales y culturales, que fue de los que les hablé principalmente. En cuanto al alojamiento, nosotros contamos con una gran variedad de hoteles en el área rural, en el área urbana, para todos los gustos. Como pueden ver, acá tenemos un hotel boutique, acá tenemos un hotel campestre, acá tenemos un ecolodge, acá tenemos un hotel en la zona urbana, todos son muy cómodos, muy confortables, como les digo, para todos los gustos. Esta es otra de nuestras líneas importantes patrimoniales, nuestra gastronomía. Nosotros tenemos la línea de gastronomía antioqueña, nosotros somos antioqueños de pura cepa, acá no falta la bandeja paisa, los fríjoles, el chicharrón, la arepita, pero tenemos muchos cultivos de trucha y tenemos mucha truchera. Entonces acá también tenemos la trucha en todas sus presentaciones, trucha al ajillo, trucha frita, trucha asada, trucha a la miel, que consideramos que es una de las más ricas y más tradicionales acá en Jardín. Tenemos trucha en salsa de gulupa, tenemos malteadas de gulupa, tenemos una casa de los dulces que nos hace dulces maravillosos, tenemos otros dulces tradicionales, como la jalea de pata, también tenemos el guarapo y guandolo, tenemos las malteadas tradicionales, y acá, pero no creo que nos deje ver así, tenemos algunos links que por los grupos les puedo mandar y les he mandado como links para que vean unos pequeños videos del municipio de Jardín. En este tenemos una panorámica de nuestro municipio, como pueden ver, las calles y carreras son muy bien trazadas, ya que nos encontramos en toda una meseta, y estamos rodeados totalmente por las seis reservas naturales que les hablé anteriormente. Cuando ustedes vengan a Jardín, lo más importante es que ustedes se quieran cuidar y quieran pasar muy bueno, ya que acá tenemos una cantidad de actividades para que ustedes inviten a su familia, inviten a sus amigos, a que visiten a Jardín, a que disfruten no solo del turismo de aventura, sino del avistamiento de aves también, del turismo cultural, que es muy nutrido. Todos los fines de semana en nuestro teatro tenemos obras de teatro, grupos musicales, tenemos el museo que prontamente lo vamos a organizar, entonces para que todos ustedes vean. este es nuestro municipio Jardín, Jardín para siempre volver, Jardín les recuerda que tiene las puertas abiertas a todos los que deseen visitarnos, si son operadores turísticos, recordemos que nos registramos en la Secretaría de Turismo, presentamos protocolos de bioseguridad, Jardín está postulado en este momento como uno de los pueblos más bonitos de Colombia en la Organización Mundial de Turismo, también está postulado al Premio de Turismo Sostenible de la Escuela Internacional debido a sus recertificaciones como destino turístico sostenible y como pueblo patrimonio. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna cosita que quieran saber de Jardín? Yo quiero saber algo, soy Ana Clarisa Rusquintero, mira, en cuanto a avistamiento de aves, dijiste dos aves, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Me las recuerdas? Sí, doña Ana, en este momento las principales son el gallito de las rocas y el loro orejillo amarillo. Ah, exacto. Sí, pero tenemos muchas, muchas especies que pueden venir a visitar. Ay, qué rico, ¿no? Por allá vamos a estar, tenemos un compañero que tiene una aplicación que se llama Avistap y con esa aplicación uno pone, hay varias, está Innaturalist, está Merlin, está Iber y esta que es una paisa. porque se ganaban un programa de esos, de talento y me parece que es muy rico de pronto hacer ese tipo de actividad allá. Genial, yo la felicito, está muy bonita la charla, muy, muy, muy completa. Yo estuve por allá aquí entre nos en pandemia. Nos fuimos a celebrar un cumpleaños y cuando el último día, pues que era un día para otro, fuimos a la oficina de ustedes, la señora me dijo, ¿pero por qué no vinieron que nosotros les habíamos hecho algo? Y yo le dije, no, porque veníamos a celebrar un cumpleaños, pero queríamos como ver qué hacemos acá y nos dimos cuenta que había cantidad de cosas, fuimos a Macana, me parece que se llama, donde dan el café y el chocolate y esas cosas tan deliciosas que uno se toma esas fotos tan espectaculares. No, 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 y la forma como ustedes atienden a la gente, la bioseguridad, el protocolo, todo, entonces nos fuimos a buscar los dulces que ustedes venden allá, pues que ustedes, digo, ustedes refiriendo a pasar las empresas que están allá, porque cuando nosotros fuimos, cuando estudiamos guianza turística, eran unos lugares pequeños y ahora resulta que es una casa inmensa que tiene todo, todo el marketing digital y tienen todos los productos, innovaron, degustación y eso fue increíble, a mí me parece una cosa muy bonita, la iglesia está espectacular, ese parque se ve divino, no, yo estoy enamorada de ustedes, de verdad que cada vez que a uno jardín, como dice usted, el eslogan me gustó mucho, me gustó mucho. Doña Dana, muchísimas gracias por estas palabras tan alentadoras, la idea es que no solo ustedes, sino todos los compañeros de la red se animen a venir a invitar a sus familias, les cuento que estamos en una organización turística pensando en ustedes, pensando en que nuestro producto es de jardín para ustedes, entonces es hacer un producto no solo llamativo, sino también un producto sostenible y sustentable en el tiempo. A don Luis Ramiro, bienvenido siempre, usted sabe que jardín tiene las puertas abiertas, la Secretaría de Turismo y Cultura está para atenderlos a la hora que quieran y como estaban comentando ahora, muy importante que nos reunamos y que empecemos a ir a reconocer todos estos lugares porque sí, quedamos antojados de verdad. Y lo mejor que usted dijo fue nosotros tenemos vocación económica y hay municipios que dicen que tiene nada más el turismo, turismo sin vocación económica no es nada, mire que ustedes nos mostraron que tienen el café, que tienen avistamiento de aves, o sea, tienen una cantidad de cosas y eso es un valor agregado que tienen, los felicito. Muchas gracias doña Ana, muchas gracias y hay que reconocer que es que todos los municipios tenemos mucho potencial turístico, pero que en realidad nuestra primera línea de la economía y que no los podemos dejar a un lado y que son nuestro verdadero patrimonio, son nuestros campesinos, nuestro agro. Don Luis Ramiro, el apelativo nuestro es jardineños. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, señor, yo sí lo escucho, no sé los compañeros. sino que estaba inquieto porque Vila como el logo o el título de jardín, la tierra del siempre volver, pero es un apelativo o hay otros apelativos o es... No, don Ramiro, jardín para siempre volver es el nombre de nuestro producto turístico, ¿sí? Eso es como nosotros en turismo. El gentilicio nuestro es jardineños. Ajá, sí, sí, correcto. ¿Y algún apelativo que identifique al municipio como tal? Sí, señor, es que por eso lo pusimos el producto turístico jardín para siempre volver, porque se identifica mucho como a jardín no se viene, a jardín se vuelve. Ajá, sí. Entonces, esa sería pues como una de nuestras frases representativas. Y otra que es lo mejor de jardín, su gente, como dice doña Ana que ya estuvo por acá, la verdad, nuestra gente es un gente muy amable y sobre todo es muy buena anfitriona. Ah, bueno, gracias. Yo también lo conozco, sino que hace ratico pues no lo visito, pero también lo conozco, de hecho vivía ya en algún tiempo, vivía en ese municipio y yo creo que es lo máximo. Cuando yo vivía fue una experiencia muy bonita, muy grata. Creo que no se había desarrollado tanto en cuanto al tema pues del turismo, ni se había hecho como reconocimiento, no se había hecho declaratoria de pueblo patrimonio, pero me encanta que esté tan progresado y felicitaciones y hay que ir, hay que ir, hay que volver. Claro que sí, don Ramiro, bienvenido siempre y si usted tiene razón, Jardín aproximadamente a partir del 2000, 2002 empezó a tener un auge turístico más relevante. antes pasábamos muy desapercibidos pero después más o menos de esa fecha ya empezó a tener un desarrollo turístico más significativo. Bueno, excelente, muchas gracias. Tengo otra pregunta respecto a los operadores turísticos, mira, yo veo el comportamiento que está pasando por ejemplo en Santa Fe de Antioquia, debería ser manejado el turismo por la gente de allá de Santa Fe de Antioquia y sin embargo son los de Medellín o somos los de Medellín somos los de otros municipios los que vamos allá y pues aquí entre nosotros por ejemplo nosotros somos de Bigada nosotros que hacemos cuando vamos a un municipio yo soy guía de turismo bilingüe llego allá y también tengo otro guía que es un guía local el encargado de ser el anfitrión así yo me sepa el guión porque eso es respetar entonces esa es la pregunta ¿cómo hacen ustedes para que este turismo agresivo que viene de afuera que les lleva es un montón de gente que les deja solamente la basura que prácticamente están por debajeando el precio porque por decir algo para entrar a una finca vale X plata y ellos le quitan dos pesitos ese tipo de cosas y que no les deja a ustedes porque a veces ellos llevan la cajita de juguito X el refrigerio en vez de comprarles a ustedes allá porque sin turismo lo que tenemos que hacer es que crezcamos todos en la cadena que allá les quede a los campesinos a los pesanos al de la finca al operador turístico o sea esa es la cosa porque aquí en Envigado nos está pasando que son muchas las personas que son informales y que hacen ese tipo de recorridos por ejemplo en ecoturismo en agroturismo en avistamiento de aves y los que son guías de acá los realmente de acá no tienen trabajo o tienen que trabajar por debajo del precio de porque es que el operador tal paga tanto entonces ustedes cómo hacen para blindarse para que ustedes allá sean digamos los que realmente administren eso y que cuando entre alguien pues tenga que hacer una alianza estratégica con el operador de allá directamente gracias sí señora doña Ana le cuento nosotros tenemos un plan de caracterización de operadores turísticos este plan se trabaja de la mano con el consejo consultivo de turismo de este consejo hacen parte 22 personas de diferentes gremios hoteles hostales también tenemos guías tenemos operadores de turismo de naturaleza agencias de viaje tenemos minimercados tenemos comercio en general tenemos ventas ambulantes formalizadas o sea son 22 personas que hacen parte de este gremio cuando llega a un operador foráneo externo al municipio el hotel lo debe reportar o el restaurante a la secretaría de turismo se le llama a este operador y se le solicita que por favor presente sus documentos de formalidad o sea su cámara de comercio su registro nacional de turismo su protocolo de bioseguridad a la secretaría de turismo y que presente los convenios comerciales que tenga con nuestros restaurantes y con nuestros hoteles y con los operadores de acá entonces esto los va a ellos prácticamente obligando a que empiecen a hacer formal estos convenios estas alianzas comerciales con nuestros operadores y nosotros poder tener la base de datos de los operadores externos que están trayendo gente a nuestro municipio tenemos varias agencias de viajes de Medellín que ya lo han hecho entonces tienen convenio con nuestro restaurante ya que traen gente a pasadilla y tenemos también otros operadores que traen gente a pernoctar una noche dos días dos noches tres días y así según sea la temporada pero entonces ya los tenemos caracterizados y ya trabajan de la mano con nuestros operadores al año pasado Jardín solo tenía 92 hoteles legalizados como pueden ver ya subió más la formalización de los hoteles al año pasado Jardín solo tenía un guía turístico y ya terminaron de estudiar unos y ya tienen su tarjeta profesional y ya tenemos nueve y así de esto esta es la organización turística de la que les hablaba porque Jardín no solo tiene un plan de desarrollo sino que tiene un plan estratégico de desarrollo turístico pero aunado a esto el año pasado formulamos la política pública de desarrollo turístico sostenible que fue avalada por todo nuestro consejo municipal por unanimidad entonces esta política hace que todos esos procesos y procedimientos en la organización turística queden enlazados con el desarrollo económico del municipio entonces así es doña Clara sería muy importante que todos pudiéramos hacer esto esto es un reto es un reto en serio porque es muy complicado como usted lo dice llega gente que no está formalizada otros que están formalizados pero que no quieren darse a conocer oficialmente a las entidades de los municipios pero si es un reto y entre todos los podemos hacer nosotros dentro de esta red y con el liderazgo de Gustavo seguro lo podemos hacer excelente respuesta y la otra pregunta es si ustedes tienen seis días pero entonces el cuento es aprovechen con Gustavo que les puede colaborar o ustedes mismos con el cena pero aquí entre los también utilicen la rosquita para que les preparen el personal no solamente guía sino mesa bar bilingüismo mucamas todo esto y género y manipulación de alimentos de parte del cena que es como el especialista y el que no nos cobra nada con el cena nada más tenemos que tener las personas el lugar y ellos nos traen el docente ya sea vía virtual o vía presencial entonces mire que ahí tenemos un gana gana porque es importante porque es que si el futuro a futuro puede ser el turismo también o es la segunda línea de acción entonces es encarrilar a todo el mundo que no pierda la vocación económica que tienen todos que los arrieros sigan en su cuento porque es que uno se apasiona mostrando el arriero y la gente le encanta le encanta y como hacer la cata de café y todo eso pero el cuento es preparemos al personal al talento humano a los jóvenes aunque aquí entre nos los turistas prefieren los adultos mayores o sea que los guías sean mayores porque tienen más credibilidad y que tengan una profesión además de entonces por ejemplo un ingeniero o un arqueólogo una persona un arquitecto que hable de la arquitectura de las casas que haya eso es genial o de pronto capacitar también a los mismos funcionarios públicos aunque los funcionarios públicos son como se dice flor de un día porque estarán cuatro añitos y se desaparecen pero entonces ellos estarán cuatro añitos pero después de que salgan de ahí pueden seguir sensibilizando comunidad entonces hace ese tipo de proyectos donde la capacitemos a la gente por decir alguna convocatoria abierta a todos los que quieran venir a aprender bilingüismo y les vamos a enseñar nada más a cómo saludar a las personas cómo presentar en la mesa ese tipo de cosas por eso se llama mesa bar y bilingüismo porque enseña nada más lo básico no le enseñan a usted a escribir que el pueblo no, no solamente es el platico cómo está bienvenido tal cosa pero dependiendo si es el si es el bartender si es el mesero si es la cama si es la recepcionista hay como un guión y uno se va se va como acostumbrando a ese guión y va aprendiendo esa sería una y la otra es en lo que le decía ahorita en primeros auxilios en primer respondiente porque en caso de accidentes y en higiene y manipulación de alimentos porque los guías de turismo si se necesita estar renovándolos ahora hay un curso de 40 horas que es de informador turístico y es muy bueno ¿por qué? porque ese curso lo puede hacer el dueño de la finca el dueño del atractivo o cualquier persona y esa persona está capacitada para hablar 10 minutos media hora lo que sea y se le paga X plata por decir algo que le paguen 50 mil pesos si abre 10 minutos la gente va a decir es mucha plata no señor pero es que esa persona se capacitó con el SENA y lo hizo muy bien entonces eso es como valorar el talento humano que de verdad sea eso no que lo van a dar es que 10 mil pesos no, no, no que propina voluntaria no eso de propina voluntaria es tumbada la organización o el que sea pongan unos parámetros establecidos que sea lo que se tiene que pagar realmente y muy bueno que el turismo esté tan organizado me encanta que tengan el consejo profesional pues el lugar allá donde ustedes pueden llegar sus quejas y pueden unirse porque de verdad que los informales nos están haciendo un poquito un poquito no, mucho daño porque son los que de pronto le incumplen a los turistas lo que les prometen y en turismo la experiencia se mide es memorable siempre y cuando yo recuerde en la foto esa foto me busca que estuve voy a poner otra vez el caso de Macanas en el café Macanas y me tomé una foto y estuvo delicioso y que la taza era así que todas las tazas eran diferentes que la vajilla era especial que salía estaba lloviendo que espectáculo estar sobre la lluvia bajo la lluvia perdón entonces esa cosa es lo que vende yo la felicito de nuevo porque de verdad que ustedes lo han hecho muy bien excelente les doy el micrófono gracias Clarisa doña Nidia levantó la mano y luego Luis Ramiro bueno buenas noches como están quería pues felicitar a Jardín porque me encanta me encanta yo les voy a contar mi experiencia en este año de la pandemia normalmente en mi cumpleaños me gusta celebrarlo en otro destino y resulta que busqué y oh sorpresa en Jardín era donde había menos COVID y entonces nos fuimos para Jardín estuvimos ocho días espectacular o sea fue divino a mí me encanta Jardín yo amo Jardín y tengo una pregunta lo que sí me extraña es que casi no vi flores entonces quiero que me cuenten ya por qué digamos en en las en las casas no se ven como las flores en los balcones y también ya veo como muchas construcciones nuevas vi un lugar en donde estaba un pintor haciendo como como unos grabados muy lindos pero me pero me faltaron las flores entonces quiero saber qué pasa con las flores bueno doña Nidia muchísimas gracias también por sus palabras y le cuento acerca de las flores resulta que Jardín siempre ha estado muy florecido pero a raíz de muchas cosas se quitaron pues como las materas y y todo lo el ornato de las casas sí pero nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo turístico y el plan de desarrollo municipal tenemos precisamente un proyecto que se llama ornato y embellecimiento del municipio y ya iniciamos con las carreras por donde suben los carros ya empezamos otra vez poniendo las materas con las respectivas flores tenemos novios tenemos 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 veraneras tenemos crisantemos tenemos otras flores muy bonitas ya en este momento tenemos 110 materas colocadas en las fachadas de las casas y ahora vamos a sembrar otras estábamos esperando que cambiara la luna porque nuestros adultos mayores son los que los siembran todo el comercio las empresas muchos visitantes y turistas donan materas para este fin entonces también estamos embelleciendo el municipio así parte del embellecimiento se dio también con el proyecto y la firma de acuerdos que tuvo nuestro alcalde con la gobernación y pintamos 210 fachadas de casas eso hace parte del embellecimiento de nuestro municipio ahora pues con las flores de pronto el parque en el tiempo que usted estuvo fue tiempo de poda entonces no vio nuestras rosas florecidas y nuestros guayacanes en flor pero cuando estamos en temporada de rosas el parque si está muy florecido y yo creo que don Luis Ramiro que vivió acá puede dar fe de ello entonces estamos recuperando las materas las flores y los jardines de nuestro municipio y estamos recuperando todas las fachadas dentro del centro histórico doña Nidia no se pueden hacer edificaciones a partir del 2018 lastimosamente las edificaciones que usted dio de más de tres pisos fue antes del 2018 pero a partir del 2018 no se pueden hacer edificaciones de más de dos pisos si tienen que tener una arquitectura especial conservando la que nosotros tenemos por eso nosotros estamos a la espera de la aprobación de nuestro PEM que es el plan especial de manejo patrimonial para poder tener como todo lo legal y y tener dentro del EOT esa otra herramienta que nos va a permitir regular la construcción en nuestro municipio ahora se puede regular pero con estos dos planes con el EOT y con el plan especial de manejo patrimonial vamos a tener muchas más herramientas mil gracias y felicitaciones me encanta me encanta estar allá bienvenida siempre doña Nidia gracias y Ramiro había levantado la mano no Gustavo gracias yo escribí ahí en el chat que lo de la Casa Museo Clara Rojas y ya me respondieron que es un proyecto pues que se está apenas a futuro también quisiera de pronto agregar lo que decía doña Nidia y lo que compartía la compañera de Jardín de Turismo si si que ella decía si recuerdo que había mucho sino que hace ratico pues no pero si era muy característico mi mamá tenía en la casa en el balcón tenía melenas que eso era muy típico de jardín geranios novios y una cantidad de cosas muy bonitas de flores y unas rosas muy bonitas tenía mi mamá entonces si son recuerdos muy bonitos y creo ojalá que no se pierda esa que se rescate eso ya que lo que decía doña Nidia que claro que haga alusión al nombre de jardín las plantas los y las flores y todo esto y no eso era todo muchas gracias muchas gracias a usted don Luis Ramiro doña Ana Clarisa levantó la mano si mira si los guayacanes de allá cuando estuve yo eso estaban hermosísimos usted no se imagina el tapete que estaba en el piso eso era hermosísimo esas fotos todavía las conservamos y la pregunta mía ahora es respecto a la parte de medio ambiente ustedes tienen allá de pronto el sistema local de áreas protegidas definido porque ustedes lo rigen por Antioquia pero entonces si lo tienen el cuento es eso es importante para el turismo también gracias si doña Ana nosotros como les conté al inicio de la charla jardín posee seis reservas entre ellas nuestra reserva más importante y más grande que es la reserva la el DMI cuchilla jardín támesis absolutamente todos hacen parte del desarrollo turístico pero con normatividad sostenible vigilado por Antioquia con capacidad de carga con absolutamente todo también nuestros lugares turísticos como la Cueva del Esplendor el Santuario de los Guácharos el Salto del Ángel absolutamente todos están vigilados por la corporación y nosotros les hacemos seguimiento constante como le digo tienen su capacidad de carga y estos lugares tienen unos operadores específicos a los cuales se les respeta y se ha hecho pues mucha difusión de que las personas que vayan a ir a estos lugares debe ser con estos operadores y si son otros operadores ellos deben de tener su convenio comercial con ellos es demasiado importante doña Ana Clarisa aclarar que nosotros lo primordial para nosotros es la conservación de nuestro patrimonio natural de nuestras fuentes de agua de todo lo que tiene que ver con nuestra fauna con nuestra flora por ende uno de nuestros parques naturales es el gallito de las rocas y se ha comprado parte significativa es un privado quien lo ha comprado pero ha comprado parte significativa de los terrenos donde reposa y anida el gallito de las rocas precisamente para su conservación muchas gracias la felicito vea aquí entre nos de todas las conferencias que hemos hecho usted es como una biblia tiene respuesta para todo la tranquilidad que le inspira a uno cuando habla no no yo es que enamorada de su de su municipio muchas gracias tan bella doña Ana Clarisa la verdad nosotros desde el año pasado que llegamos a esta administración teníamos algo muy claro dos líneas de la economía la agricultura y el turismo dos líneas que tenemos que hacer sostenibles y sustentables a través del tiempo eso se logra con organización con planificación y con buen manejo trabajando de la mano de la comunidad y teniendo como aliados a personas como Gustavo Adolfo como todos ustedes en la red de patrimonio y en la red de patrimonio turístico porque la verdad ustedes aunan esfuerzos para que nosotros logremos esos objetivos si nosotros trabajamos de la mano de todas las personas que quieran un desarrollo sostenible en todos los aspectos muchas gracias muchas gracias alguien más en alguna pregunta alguna intervención queremos volver nada más si porque jardín es un municipio maravilloso es un municipio que enamora por aquí pregunta que cuánto vale el pasaje para ir allá que están encantados no en este momento el pasaje para venir a jardín oscila entre 27 y 35 mil pesos dependiendo en lo que se quiera venir o en transporte suroeste o en puerta a puerta muchas gracias con todo gusto la carretera es totalmente pavimentada y el paisaje es hermosísimo si ahora vamos a tener toda la intervención de la carretera que viene desde Amagá hasta nuestro municipio vamos a tener una intervención muy importante de parte de la gobernación y la administración municipal también les cuento que se está trabajando en el proyecto de pavimentación de la carretera Jardín Río Sucio o sea que por este ladito les va a quedar más cerquita para que se vayan para el eje cafetero súper muy bien bueno alguna otra pregunta alguna otra cosita que quieran saber muchas gracias todo rico bueno no entonces solo resta agradecerles a ustedes por la invitación a esta charla a Gustavo Dios te bendiga por fin el tiempo de Dios es perfecto llegamos a tiempo y a ustedes nuestro municipio está con los brazos abiertos para visitar para que vengan nos visiten y para nosotros atenderlos bueno muchas gracias por la charla de hoy es muy amena y nos estamos dentro de ocho días con el municipio de Santa Rosa de Osos en el norte de Antioquia a todos muchas gracias por acompañar la noche de hoy muchísimas gracias Dios los bendiga hasta luego hasta luego gracias hasta luego chao hasta luego a todos y a todos chau 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 Gracias.